Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya sabró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solón de tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me oyes cuando te quiero besar? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te callé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya sabró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solón de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solón de tu amor Siempre quise ser el único de ti ¡Gracias!